Música Mi nombre es Anil y vengo en busca de esclavos. Disculpadme, pero este es mi trabajo. Surgamos mares y oceanos en buscar un cuerpo fin. A la muerte no tenemos a ser rico y ser fin. Por un puñado de oro el mundo recorreré. Traficando con esclavos en nuestras aguas no hay ley. Somos piratas, piratas, tenernos siempre debéis. Somos piratas, piratas, mejor que no lo olvides. ¡Safir! ¡Tarkar! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¿Qué estáis haciendo? ¡Venid aquí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Quiero media docena de esclavos! ¡Y los quiero ahora! ¡Safir! Encárgate de que estos no sean como los del anterior partida de hoy. ¿Quieres que hagamos sanos y fuertes? ¡Vamos! ¡Largazo por ahí! ¡Venga! ¡Esta fuerte! ¡Sí! Bueno, fuerte. Si tú lo dices... ¿Estamos bien de acá? ¿Estamos bien de acá? ¿No? No estamos bien. Bueno, a ver qué puedes hacer. ¡A los mejores esclavos! ¡Ya sabéis qué barra roja no es cualquier comprador! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Con esta camiseta te necesito! ¡Aquí! ¡Y fuertes bien! ¡A ver, Tarkar! ¿Qué me traes? ¡Vale! 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 ¡Supongo que nos va a dar! ¡Sí! 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 ¡Aquí! ¡El del bañador otera! ¡Sí! ¡Baja, bonito! ¡No! ¡Y abajo! ¡Tarkar! ¿Qué haces? ¡Rata en punta! ¡Safir! ¡Escárgate! ¡Vale! ¡Al agua! ¡Te vendrá bien! ¡Con la comorza que lleva! ¡Tú! ¡Maja! ¡Sí! ¡He cogido la última! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero es que son tan malos que digo, bueno, a ver si cantidad por calidad, ¿no? ¡Aquí! ¡Tarkar! ¡Tarkar! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo te ha venido el baño? ¡Venga! ¡Qué dientes tan bonitos! ¡Me van a quedar estupendos en un collar! ¡Y lo mío dependiente! ¡Sí! 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 ¡Tarkar! ¡Sí! ¡Independientes! ¿Te crees? ¿Te crees muy guapo? No, menos mal, porque he visto anguilas con mejor cara que la tuya. ¿Consideras estar fuerte? ¿No? ¿Estás en forma? Sí. ¿Estás en forma? ¿Puedes hacer tres flexiones? O sea... ¡Haz tres flexiones! ¡Claro! ¡No tengo que pedir permiso! ¡Tres flexiones! ¡Ahora! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡A lo mejor! ¡Pues sigue! ¡Oye! ¡Y si quieres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Estás en forma! ¡Vale! ¡Ay! ¡Qué risa! Bueno, eres muy maja, ¿eh? Como esclava doméstica, igual si no es para algo. A ver... El revoltoso... Pareció muy revoltoso, pero de repente lo veo tranquilo aquí. ¡Qué bien! ¿Se va a portar bien usted como esclavo? Bueno, bueno... Me vale esa respuesta. Sí, compramos. Sí, compramos. Es que qué mal, ¿eh? Bueno... Esto no está mal, ¿eh? No está mal, Safir. Está fuerte. Está fuerte. Está en forma. ¿Eh? Mejor que aquel. ¿Sí? Mejor... Mejor que cualquiera de estos. Lo siento. Es así, es la realidad. Yo creo que le venderemos por un buen precio. ¡Cásate conmigo, hermosa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sofir! ¿Qué haces? No maltrates el género. Sube aquí. ¿Te ha empujado? ¿Sofir? Ya, se ha regalado. Seguro que le has empujado. No. Bueno, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, si hace calor, no pasa nada. Venga, pues estamos bien todos. Así que... ¡En marcha! ¡Gracias! ¡Gracias estas pulseritas aquí, a padres, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo estás? Que no se me escapen. ¡Gracias a todos! ¿Bien? ¡Ah, me la hace calma! ¡No! ¡Te secas el aire! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Ah, que sí, Sabi! ¡Vamos! ¡Ay, qué desgracia! ¿Crees que sacaremos una buena tajada? ¿Sabi? ¡Talcan cominas! ¡Todo más optimista! ¿Cómo lo ves? ¡Muy bien, muy bien! ¡Talcan, nos da en la cara ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aparte, inútil! ¡Aparte, inútil! ¡Esto es todo, maldita historia! ¡No hay mucho donde elegir! ¡Esto es una deprección! ¡Maldita sea! ¡Barba Roja se va a reír en mi cara! ¡Y ya sabéis lo poco que me gusta que se rían en mi cara! ¡Ay! ¡Esta vez ni me falles! ¡Juro que te arrancaré estos bonitos ojos que tienes! ¿Cómo me has llamado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te atreves a llamarme a un sol en tu cara? ¿Qué pasa que te gusta a la señorita? ¡Sí! Pues ahí no es ninguna señorita! ¡Safir! ¡Cállate de él! ¡Hay que preparar la mercancía para Barbaroja! ¡Claro, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con Tarca! ¡Aquí una fila bien hecha! ¡Maldita sea! ¡Ya está aquí! ¡Eh, puta Barbaroja! ¡Estés satisfecho! ¡No estará! ¡Muchachos! ¡Preparad! ¡Nos estamos en tierra firme! ¡Viva ver! ¡Atención a los históricos! ¡Muede alentos omenana! ¡Vor! ¡Temple a la vela! ¡Batatas a Bartolú! ¡Y tú, Rampún! ¡Que nos asumiré tan limpio! ¡Sacaré lo cierto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ja, ja! ¡La costa hermosa de la gente! ¡Tiembla como gallinas! ¡Hasta puede a la tiner! ¡Prépida ni obra! ¡Soltad los cabos! ¡Lensado 20! ¡Sacad de la valla! ¡Recordad que el plan no quiero fallos! ¡Me habéis oído! ¡Sí! ¡Me habéis oído! ¡Sí! ¡Y vosotros temblad! ¡Por qué ha llegado el terror de los mares! ¡Alba el rojo! ¡Sí! ¡Te ha dicho el nombre de la peta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un barco a burac! ¡Hasta! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera mi señal! ¡Blu! ¡Amarga el barco! ¡Aquí casera! ¡Andando a burac! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Parece que a nuestro viejo amigo se le ha dado bien la mercancía! ¡Aprisa, burac! ¡Es que va la vocación hacer esperar! ¡Estate atento! ¡Y no te olvides de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Becán! ¡Siempre es un placer verte! ¡Maldito ladrón indeseable! ¡Indeseable! ¡Ja, ja, ja, ja! Debes de explicar tus modales, Barbaroja. O algún día te arrancarán la lengua. Aún no ha nacido hombre que oso poner su sable tan cerca de mi carne. Pero algún día los mejoraré. Nunca es tarde. Vamos a lo importante. Puedo leer tu gorro y lo quiero en mi bolsa. Está bien. Hablemos de negocios. ¿Marín? Aquí les vengo a los mejores esclavos de la región, capitán. ¡Ja, ja, ja! ¿Estos son los mejores esclavos de la región, Berkán? O es que no te has esforzado mucho en gustar. Ese de ahí parece un pollo enfermo. O este no me sirve ni para llenar el vino. A este no lo haría ni los tiburones. ¿Para qué pueden servir de ellas? No tienen fuerza ni para limpiar la cubierta. ¡No me sirve a ninguno, maldita sea! Se suponía que venía aquí porque tenías buenos esclavos para mí. Ya sabes que mi tiempo tiene un precio y... ¿Qué le pasa a ese? ¡Ah! Eres un valiente. Es escoria rebelde y... ¡Calla! Nadie te ha perdido en tu opinión. Vaya, vaya, vaya. Parece que algo brilla entre tanta oscuridad. Solo me interesa a ese. Llévate al resto y deshazte de ellos. Lo haré. Vamos. ¿Cuánto por ahí? 80 carros de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡80 carros de oro! Que me lleve el Kraken. Por esa cantidad podría comprar cuatro esclavos. ¿Verdad? No intentes ganar con uno lo que te hubiese pagado por todos esos desdichados. ¡No me rebates, barbaroja! Los dos sabemos reconocer a un buen esclavo cuando lo vemos. Y eso es. Tienes razón. Podría serme muy útil. Lástima que no cuente con esa cantidad. No te atrevas a menospreciar mi mercancía, barbaroja. No lo hago, Berkán. ¡Ya es mía! ¡Fuego! ¡Maldito! ¡Maldita sea! ¡Nos han traicionado! ¡Fuego! ¡Destrojad el sueño! ¡Acubierto! ¡Vamos, acubierto! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Levantad! ¡No os pago para que descanséis! ¡Farín! ¡Fuego! ¡Conmigo! ¡Os traigo un regalo, muchachos! ¡Hatadlo! ¡Fuego! ¡Suelta las manos y sube el marco! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pueden jugar con esto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Un machito borracho! ¡Balba Roja! ¡Tenemos a uno de sus piráticas! ¡Para la mente! ¡Tu pirata! ¡Por mi mercancía! ¿Qué decís, muchachos? ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Que gasta! ¡No! ¡Vamos a acabar con toda la tripulación de Barba Roja! ¡Os lo aseguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encuentro a ti! ¡Sí! Todavía no sé si te arrojaré al fondo del mar atado a una piedra o te meteré como un estado. Conozco muchos que me pagarían una fortuna por tu pellejo. ¡Vamos! ¡No te enfades, viejo loco! ¿Qué esperabas haciendo negocios con un pirata? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Subid al marco! ¡Vamos! ¡A los tiburones! ¡Muchachos! ¡Dejadme subir! ¡Hay que ser cortés! ¡Arriba! ¡No pasa! ¡Dudo que hayan subido un barco mejor en su vida! ¿Necesitas ayuda a ver cara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca la he necesitado! ¡En un cascar de fuego! ¡Una mujer en el barco! ¡Qué fuerte! ¡Sí! ¡Una mujer en el barco! ¡Qué fuerte! Se nota que no habéis visto una en vuestra vida, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo que no! ¡Para eso tenemos a Columbo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy revelaremos los cuellos de toda la tripulación de Barbarroja! ¡Sí! ¡Ah, sí, Mercán! ¿Y cómo lo harás? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Eso es mi bien de Barbarroja! ¡Tu tripulación es casi tan vieja como tu barco! ¡Sí! ¿De qué barco me hablas? ¡Tengo 100! ¡Sí! ¡Tienes 100 barcos! ¡Y un sombrero que de... ¡Es otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Capital! ¡Le hayan más ridículo en toda la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cualquiera de mis tiratos acabaría con toda tu triplación! ¡Es obra que verlo, Barbarroja! ¡Será un placer, venta! ¡Tocú! ¡Caírselo! ¡Vamos! ¡Puños de hierro! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy pesado! ¡Ciento de hierro! ¡Abdur! ¡Tu turno! ¡Abdur! ¡Vamos! ¡Mana rápida! ¡Te estrófago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy una sacada esa historia! ¡Y tan rápido! ¡Caírselo! ¡Arregla esto! ¡Ya va! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Urach! ¿Para qué? ¡Rúmpenle los huesos a ese! ¡Rúmpenle los huesos a ese! ¡Más a los huevos! He venido a recuperar lo que es lío, beca, maldito rabiós, lo estábamos pasando bien. Te daré un consejo. Si quieres seguir viviendo, este es el momento de marcharte de mi barco. Huir de quién, de un pirata tan bajito. Los animales más venenosos son los más pequeños, ¿verdad? Sí, pero son los grandes, los que dominan el mundo. ¡Pablo, Pablo! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Los gatos! ¡Ros! ¡Las a la casa! ¡Cogedlo! ¡Quierro! ¡Ladiréis a ver, mi palomita! ¡Quierro! 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 ¡Pedichuca, izquierdo! ¿Qué demonios haces, Pairi? ¡Proteger la mercancía! ¡Eso es, Pairi! ¡Protegeme, mercancía! ¡Eso es increíble! ¡Viene el rabado y el treinidad en el mismo día! ¡A acabar con todo! ¡Portarco! ¡Que no queden conmigo! ¡Vamos por ellos! ¡Déjalo a subir un buco! ¡No tienes capatoria! ¡Tenés cuidado! ¡No tienes capatoria! ¡No puedes caer en el mismo día! ¡No te debes a viajarme! ¡Vorad! ¡No como tenés! ¡Basta! ¡Destazo! ¡No te debes a llegar a jugar, barba rosa! ¡Tangilo, Pairi! ¡Yo no estaba jugando! ¡Dejados, muchachos! ¡No tienes capatoria! ¡Volá! ¡Chen es de cubierta! ¡Volá! 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 ¡Nuncia ha abandonado una buena pelea! ¡Nos veremos la sana, espetá! Primero, mira hacia tu área ¡No es la ventana! ¡Va! ¡Va! ¡Ni se te ocurra moverte! ¡Aquí cierto! ¡Acabad con ellos, muchachos! ¡Bien hecho, Burak! ¡Burak! ¿Qué haces, mi gancho? ¡Cuidado con mi gancho, idiota! ¡Safir! ¡Burak! ¡Dejamos a Burak! ¡Burak! ¡Acaba con él! ¡Burak, capitán! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Levanta! ¡Oye, Durán! ¡Bártelo, Durán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi barco! ¿Qué? ¡Duele algo con mi barco! ¡Mátalo, Burak! ¡Estilita sea! ¡A su vida, vamos! ¡Y ahora! ¡Que se tripa a esa treibora! ¿Qué? ¡No, Safir, Safir! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Dif! 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 ¡No! 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 ¡No te bailes con ella! ¡No te bailes con ella! ¡Safir! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Has destrozado mi barco! ¡Esto es lo que pasa cuando te ves en un mercado! ¡Tu barco es tu añito! ¡A terminar el trabajo yo! ¡Gualomita! ¡Gualomita! ¡Esto es por tu culpa! ¡Ven aquí! ¡Y un chocero! ¡Ven aquí! ¡Mi barco es un hijo! ¡Mi tripulación es un vestido! ¡El mundo recordará este día! ¡Como el último día de Barbarroja! ¡Y en cuanto a ti, muchacho! ¡A mi lucha se me escapa un esclavo! ¡Que te lleve el grabe! ¡Vamos, querido! ¡Vayán! ¡Y el galantería de hacer esto! ¡Va! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Y alguien! ¡No se fría, Barbarroja! ¡Vad! ¡Barbarroja! ¡Mamá, muere! ¡Mamá, muere! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!